T-T-Tigua I see no walk out the club showing up her sexy flow T-Tigua Sexy flow That's right Una chiquita caliente me enamore de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Y ahora no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, carguete y le caigo atrás Le caigo atrás Mami ven conmigo Es muy temprano va a regresar al disco Mami ven conmigo Carguete, carguete quédate conmigo Yeah, 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 yeah Tenga ahí conmigo y tú Pasen a mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieras, me favor Igual es la carterita Que la gracia invita Hasta la mesa Vista para toda la belleza Vamos que la noche ahora que empieza Le damos otra pieza Este es pa' que muevas todas las piezas Uno de los viejos a la cabeza Síguelo Vale Muévelo Como tú lo haces Vale Muévelo Como tú lo haces Suena el alma Ay mami ven conmigo Es muy temprano va a regresar al disco Yeah, yeah, yeah Mami ven conmigo Carguete, carguete quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Gotta go, gotta go, yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Preparen Tranquila, Singapur Los de la NASA Estamos en la casa Síguelo Vale Muévelo Como tú lo haces Vale Muévelo Como tú lo haces La rumba está buena Morena Echa pa' que pa' que Zumba Con todo lo que tenga Y ataca, taca Rompe, se rompe Duro Raca, taca, taca Vamos robando Pecho, saca, saca La fiera Los que daos se van Para la siesta En este party Semos lo que quiera Pero tú no estamos En la fiesta Despierta La rumba está buena Morena Echa pa' que Zumba Con todo lo que tenga Y ataca, taca Rompe, se rompe Duro Raca, taca, taca Vamos robando Pecho, dale Paca, taca It's so good Cause I'm so good Tomando magata Pa' que Tiger Woods I'm so hot Ilumino el spot Trish and Clint Seguimos en el top Go Baby, you know This is Candela Right here King Daddy Hey, mami Ven conmigo Es muy temprano Va a regresar El disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Cargueta Cargueta Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah All my ladies At the south All my ladies At the south All my ladies At the south All my ladies Los de la naza All my ladies Call the war All my ladies At the south Pregname One, two, three, three Síguelo Vale Cuévelo Como dudo Hacelo Vale Cuévelo Sigue Hacelo Vale Cuévelo Sigue Hacelo Vale Cuévelo Como dudo Hacelo High Prestige Fuélo Fuélo Sigue L